Esto es Autotow Shanghai 2023 Durante el martes 18 y el jueves 27 de abril se desarrolló una nueva edición del Autotow de Shanghai uno de los salones automotrices más grandes a nivel mundial Desde Chile Autos viajamos a China para ser testigos de los últimos avances tecnológicos de las marcas Si bien intentamos recorrer la mayor cantidad de pavillones posibles en dos días fue imposible verlo todo porque eran muchísimos kilómetros de exhibición pero aquí vamos con el resumen de lo más destacado Nos llamó la atención el aumento de la electrificación Es impresionante ver como la mayoría de los automóviles exhibidos son eléctricos híbridos enchufables o al menos híbridos convencionales y donde claramente los que se roban la película son los modelos de origen chino De la mano de la electrificación vimos el desarrollo de nuevas plataformas al igual que de prototipos y modelos conceptuales con los cuales las marcas se preparan para enfrentar el futuro en el cual aparece el manejo autónomo como protagonista y donde el piloto pasa a ser un simple espectador En cuanto al diseño vimos autos cada vez más parecidos donde claramente el Inventure entre marcas tradicionales con grupos de origen chino terminan convirtiendo al diseño en un comodity Aún así vimos diseños que vale la pena destacar como algunos retro, el Ora o City Cars de marcas como Jack, Gilly y otras que no están en Chile que son muy lúdicos y se atreven a innovar en cuanto a formas y colores Marcas tradicionales como Nissan, Honda, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Citroën o Peugeot entre muchas otras mostraron sus visiones de futuro todos impulsados por energías renovables y un recorrido que siempre hay que hacer es a los autos deportivos donde destacaron algunos como el Lamborghini revuelto los Polestar, Audi, Lotus y la nueva Cayenne entre otros modelos que bien vale la pena destacar Y bueno, más de 200 marcas en este auto show de Shanghai la verdad que es muy difícil hacer un recorrido pero hemos tratado de mostrar lo más representativo los modelos que son que tal vez van a llegar a nuestro país los prototipos, la electrificación la verdad que hay mucho que ver así que esperamos que este material les haya gustado que lo preparamos con mucho cariño con Leo para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!